Esta es una guitarra de marca Parker Fly, su referencia es una P36 tipo Telecaster, micrófonos estándar, un micrófono embobinado en ándico y un micrófono en cerámica. Este es el control de los micrófonos, aquí trabajan de atrás, aquí trabajan los dos y aquí trabajan de cerámica. Tiene un sistema patentado para que la guitarra suene como una guitarra acústica que se llama sistema Fishman, seleccionado con este switch, así sonaría. También tiene la combinación de tener la unidad Fishman funcionando y los micrófonos, esto sonaría de esta forma. Y aquí solo la guitarra, un canal limpio.